El Valle de Supe, donde está situado Caral, evoca a poderes sobrenaturales. En una versión levemente distinta de la palabra es su paipa, que los españoles interpretaron como demonio, queriendo decir con ello los espíritus propios de los naturales, que para su mentalidad eran ángeles caídos. Así, el mismo nombre del Valle de Supe significa la fuerza religiosa que le confirió su fama originaria. Es el ser poderoso con el cual hay que cumplir para que nos vaya bien y no nos vaya mal. Entonces, el Valle ha tenido esa connotación. Es posible que en su época recaudara los excedentes productivos de las poblaciones bajo su influencia y es por eso que invirtieron en la permanente construcción, remodelación y magnificencia que tuvo la ciudad de Caral. Un monolito de piedra se encuentra en la plaza, un lugar abierto que debe haber sido ocupado por gente que observaba los rituales oficiados por los sacerdotes en las pirámides. Estas grandes piedras, ubicadas en lugares rituales estratégicos, siguieron ocupando un puesto hasta la época de los Incas, cuando se habían transformado en Ushunus, que presidían algunas de las plazas principales del Tawantinsuyo. Lo llamamos Juanca porque es un término que se emplea bastante en la cultura andina. Muchas veces se pone como un lugar de referencia, está relacionado con un uso ceremonial. A veces se piensa que tiene una especie de uso astronómico. Aquí no estamos seguros de eso, pero lo que sí sabemos es que esta piedra está ubicada en el eje de la pirámide de la Huanca y justamente es por eso que la pirámide recibe su nombre. Al mismo tiempo, está en una posición, prácticamente en el centro, de un pequeño espacio formado por la pirámide de la Huanca, la pirámide de la Galería y la pirámide menor. De tal manera que es el centro de una pequeña plaza ceremonial. Sí, podemos pensar que es el centro, un pequeño centro de una plaza ceremonial. En el centro de la ciudad de Caral encontramos una plaza y hacia ella convergen las escaleras de las diversas pirámides. Esta plaza está situada en un lugar muy particular del valle porque a ambos lados, en un tramo de 10 kilómetros, se cierra el valle. Es decir, nos encontramos en una extraña parte en la cual el valle se ensancha. Es ahí donde está situada la ciudad de Caral. Hemos encontrado en Caral, así como en las pampas de Nazca, están los geoglifos y las líneas que han sido vinculadas con los observatorios como observatorios astronómicos para medir el tiempo de acuerdo al movimiento de los astros. En Caral ya se encuentra el laboratorio antiguo de geoglifos con líneas marcadoras, con caminos ceremoniales que conducen a determinados cerros y con grandes piedras con tallas que reproducen también algunos geoglifos. Entonces estamos nosotros interpretando de que esta sociedad había avanzado en el conocimiento del manejo también del tiempo que una sociedad agrícola requiere y sobre todo una sociedad compleja para regular sus actividades a través del año. O sea, hacían su calendario a través de estas observaciones, avanzaron en conocimientos de matemáticas, de geometría que se reflejan en las construcciones monumentales, en conocimiento de resistencia de materiales, se logran elevar monumentos hasta de 20 metros de altura y en algunos casos hasta de 30 y no se han venido abajo, saben cómo estructurar esa elevación de los edificios públicos, entonces hay también un manejo de la mecánica de fluidos a través del manejo de los vientos, se nota el manejo genético en las plantas y eso es producto también de una investigación. Abriendo hacia el valle se encuentran unos restos de la cultura chancay. Ellos muestran la notable persistencia de la tradición andina a lo largo de los siglos. Esa pared que ven los televidentes fue hecha por los chancay, está fechada más o menos entre 1200 y 1400 de nuestra era. De tal manera pues que 40 metros que los separan de esta pirámide que hemos visto, en realidad es un viaje en el tiempo muy largo, porque esta pirámide es del año 2900 antes de Cristo. entre la pared de los chancay y la pirámide hay casi 4000 años. Mientras que, en contraste con nosotros, la pared de los chancay está cerquísima, solo la separan de nosotros 700 cortos años. Ingresa a la página web www.sucedioenelperu.org donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año, conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país. Mujeres.